Es la primera vez que gano aquí, nunca hice el año pasado tercero, hace dos años segundo y nunca había ganado, es este año la primera vez. Un día fatal, lloviendo desde el primer momento, para los pequeños también muy mal día y bueno, hubo que aclimatarse las condiciones porque lloviendo torrecionalmente durante toda la carrera, el piso muy encharcado y bueno, la verdad que las condiciones bastante malas. La carrera salió a un ritmo bastante fuerte y me marché solo ya la primera vuelta y después bueno, fue un poco controlando la distancia, marcando un ritmo bastante igual en todas las vueltas y bueno, me resultó más sencillo de lo que esperaba. Hice 26.50, teniendo en cuenta que son sobre 8 kilómetros más o menos lo que tienen aquí estipulado, bueno, sale un ritmo bastante bueno y como estaba el circuito, estoy contento, sí. Yo sé que es de Avilés, corría con Electronica rato y no coincidiera nunca con él y bueno, él hizo su carrera, marcó su ritmo y bueno, él estaba contento también. Bueno, la participación muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta el día que estaba y las condiciones que hay, la participación muy bien. Yo creo que él que tiene la intención de venir acá viniendo independientemente del día que esté, pero bueno, la verdad que un 10 a la organización porque a pesar del tiempo y las condiciones sacó una carrera muy bonita. Hay gente que faltó hoy y tal, pero bueno, la gente tiene sus miras, mucha gente está corriendo medias maratones y otras distancias. Ayer también hubo varias carreras en la zona centro, entonces bueno, cada uno hace un poco el programa que cree conveniente y no vinieron a esta, ¿no? La temporada de cross muy bien, muy bien, ¿no? Porque estoy muy contento de la temporada de cross. Después estuve un poco lesionado preparando la media maratón de Gijón y estuve ahí dos meses sin competir. Y esta es la primera carrera que hago después de la lesión. Y bueno, balance general bien, si no fuera esos dos meses que estuve parado, ¿no? Fue una pequeña contrastura, una pequeña contrastura en la pierna derecha y me tuvo dos meses prácticamente haciendo entrenamientos de poca calidad porque no podía y tampoco pude correr la media maratón, que era una de las miras que tenía este año, ¿no? La media maratón de Gijón. No hice pista cubierta porque te coge o el cross o la pista en invierno tienes que elegir una cosa u otra porque las preparaciones son muy diferentes y coinciden prácticamente las fechas. Entonces, bueno, o cross o pista. A mí se me da mejor el cross. Hice una temporada de cross muy buena y, bueno, la pista cubierta yo creo que hay que elegir. O pista cubierta o cross, ¿no? A finalizar la temporada correremos alguna más que queda por aquí. Este año hasta no hay muchas, ¿no? Es medal el día 30 dentro de 15 días y alguna más que hay por ahí, la de Arnao el 19 de agosto y no hay muchas más, ¿no? Este año no hay muchas carreras populares, pero sí, correremos las populares para, bueno, premiar un poco a la gente que se molesta en organizar estas carreras.